En meses anteriores los de Relogy habían anunciado una colaboración de Terraria con Dead Cells Entonces en mi curiosidad de lo que trata el juego me aventuré a probarlo Y a ver si encontraba lo que ya había de Terraria en ese otro juego Pero no esperaba que ese pinche intento me pasara el juego completo Entonces una grabación casual de 20 minutitos se me fue a una hora entera de mi diciendo pura mamada Así que si quieres ver si encontramos lo de Terraria en este juego Y a un gato perdiendo la razón por este estrés post traumático Quédate a ver pasándome Dead Cells en mi primer intento Bueno aquí estamos en el inicio de una rune wey al chile no se que esperar Yo nunca soy bueno en este tipo de juegos de todas maneras voy a dar lo mejor de mi Porque este juego es como de reacción Ya ven aparte es muy rápido O bueno solamente esta arma en general no tanto Ven mama esta arma porque te hace bien ir en putiza lo estúpido wey De todas maneras por lo poquito que está jugando Mi recomendación es nunca ir por las pinches alcantarillas estas que acabamos de ver Estas mamadas alcantarillas tóxicas son lo más rastrero que existe en el puto mundo Aunque podía respetar el tiempo de dos minutos Pero no wey no vale la pena ir a esas madres Pura gente degenerada se va a ir wey Y aparte encontramos cofrecito Mira si no me querías dar nada no me hubieras dado nada carnal No era la de a huevo Yo como 40 mil intentos ya de intentar pasar el primer jefe Y no puedo pasar el primer jefe wey Porque soy un puto manco de mierda Pero Pero se que con esto Puedo pasarlo tal vez Oh yeah Mr. Crab No esta mal Ahora me podria ir Me podria ir rapido Para llegar contra el jefe Y que no me Y no me rompa tanto la madre Oh que la chingada Esta cagado tambien el huesito este Pero Ah su verga Creo que esta mas OP esto La neta el hueso esta mas OP Porque me regenera todos los DPS Uno de un porciento DPS por Por golpe Bueno al chile no entendí tu desmadre Pero ya o no O sea la siguiente Quiero mas salud Al chile Quien use arcos en este En este juego Es un puto Loco wey Avaricioso Y rarito tambien No mames wey Yo nunca pude usar arcos Hay una clase de distancia en este juego Que no No entiendo wey Porque Esta bien pinche complicada de usar El escudo No sirve para una mierda wey Porque nunca estas Nunca estas a melee Entonces que chingados Para que chingados sirve No hombre pero esto Es todo un gusto wey Reventarles la madre Oye esta cagado este item Que encontre de la ballena esta No se que hago No se que estoy haciendo wey Pero se ve que esta roto Pero verga Acá no es piñata Pendejo Wey me cagan Estos que brincan wey Estos que vuelan También estos pendejos Como se me echan a correr siempre A ver para donde se van a echar a correr Hijo de su puta madre Nah estos pungueros Nah vayanse a la verga La neta Eso si es hacer trampa wey No mames Se fue a la verga el culero A ver este tipo de juegos De concentración Como que ya me tienen hasta el pito Todo wey Nada se empieza a dar Pero Wey me mama Me mama este juego La brutalidad Con la que se siente Como pegas Pego con odio wey A ver si ya por fin Puedo llegar contra el Gente Esta Esta upelo que tengo Según yo Tengo la vida extra Tengo Tengo todo wey Tengo todo para matármelo Lo único que Debo de aprender a utilizar bien es El escudo Y Y los Accesorios Y los Items estos Porque Puedo estar spameandolo Y no lo hago Uh Bueno y también si Hago esas pendejadas Para la verga Es que me Es que el doble de daño Con el Huesito este Si baja wey De hecho debería de De asustarme menos Por la vida Porque me curo un chingo Wey Haz su verga Lo que me mete wey El mapa tiene pinta de ser el mismo Eso Uy Tengo que las Las No 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 Algo que también Aún sigo sin descubrir Es Lo que metieron de Terraria En este juego Porque la neta Quien sabe como Chingados Se accede a lo Creo que vi que Estaba la muralla de carne Al chile No se Mira esta madre Me va a meter una maldición Chinga de su mano Les vamos a ayudar ¿Saben por qué? Porque estamos bien Huevudos wey Me quedan Por matar dos Y se acaba mi Mi sufrimiento Me queda por matar Uno wey Aros Pero me falta por matar A un enemigo Porque si Si alguien me hace daño O hago O me pasa daño Me muero A ver Un enemigo Así como que No creciendo Wey Corre Nada más uno así Chiquitito Un pinche enemigo Así sacado Pero que no esté Muy cabrón Ay digo No esté muy cabrón Me ponen un gordote Aquí wey No me quiero Reventar la cabeza A sopapos Con un cabrón Así Ah mira Un arquerito Ahora el hijo De su puta madre Ahora Usted también Órale la chica Ah ya tengo Treinta enemigos Que no Que no me pegan No hombre Ah No a ver A lo mejor No se comieron Mi primera impresión Del Death Tales Pero es porque No pensaba Ni hacerle video Nada más quería verlo Ah suvergal Suvergal Déjeme Déjeme Me muevo Ahora la chingada Pero como se consiguió La llave del jardinero Pues Tenía pinta De que era eso Pero pues Quién sabe Como chingado Se consiga Luego les investigo Bien Luego hago la tarea Pero ahorita Me gusta el juego Experimentarlo Así Por cuenta propia Sin tutoriales Ni mamada y media Oh Nunca había visto este Y ya bajo el inframundo Sí puente negro Aquí ya está la salida Pues vámonos De una vez al jefe De una vez Si nos los vamos a chingar Que sea de una Yo creo que voy a llevar Este de venganza Porque este wey Luego hace combos Raros Y me pega un chingo Ahora es contra el jefe Chinga tu madre El conserje Nunca he pasado de aquí A ver Tiene pinta De que ahora Sí voy a poder pasar Traigo buenas cosas Traigo buenos Ítems Bueno Excepto por eso Vamos a ponernos De veneno A su verga Me bajó Me bajó nada Wey No me hace nada No hace nada No hace nada Pégale 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 Me va a meter un chingo Olé Y todavía tengo el de revivir Entonces estoy bien Me voy a tomar una puta De pana Trágico Hay que dejar que la metralleta Haga su chamba A su verga Estuvo bien chido Ese counter No voy a matar Córrele Córrele Pancho Hijo de eso Mira Creo que es buen momento Para intentar curarme Si no me Si me deja Claro está No me va a dejar curar El wey Bueno estuvo chido Estuvo chido Estuvo chido Me curé Me curé Me curé Órale a la verga No mames wey No lo voy a poder matar Ve Logro Bueno no No lo vieron ustedes Pero creo que si sonó El logro El artefacto de jefe No es pues Lo que había visto La otra vez Y pues vamos a seguir A ver que pasa Siguiente nivel Pero bueno A ver que nos depara Las siguientes misiones Bueno las siguientes Los siguientes Stage Y santuarios Facturados Mira Me cagan las alturas Entonces vamos Por el pueblo Para ver que hay En el pueblo Si Bueno gracias Gracias Ya tengo el logro Gracias Ah ya A la verga Y luego luego Me pusieron un elite Ah chinga Que es eso No los puedo pegar Bueno a ver Vamos a cruzar A ver que parece Uno de monedas Wey Pero Que es una tienda Ah es una tienda Ah Pero no me gustará Adiós Vamos a ver Para que es esa llave O sea de todas maneras Nunca usé el bar Wey Entonces pues A ver la llave de rubí Para que es Ah Para un atuendo Para eso pagué Diez mil bolas Orale La chingada Usted también Invisible Si Vamos a la verga Quien quiere ser invisible Es para puto Para putos Para putos Orale Orale Es como los agarra A tus papos Wey Ah Con que hacemos Esas mamadas Estos pinches No hay Realmente no hay Mucho Llave del pueblo Y se me quedará Para siempre Haz tu verga Lo que me metió Ey Ey Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos Y aquí Es para Para eso Pero como Desbloqueo Eso Vamos a cruzar Aquí Porque ya me están dando En mi madre De nuevo Por el Me encanta Esos Pin 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 Estaba viendo La grabación Wey Ay 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 Esta madre A la verga Aún así Le pego un chingo No Les pego un vergo Les pego 1900 Si cacho O la verga O la huevo Para no usar la pota Me salió pelita Hijo de su puta madre Lo que fácil viene Y se va A ver si puedo llegar Contra el otro jefe Estaría OP También se me olvidó Usar mis activables Wey Cosa que no debería De dejar de usar Si no como quieres Torre del reloj Ok Vamos Y ya tenemos Todo de nuevo Y ahora hasta la chegada Adivinen Sin que se aventó Media hora De un pinche video Apestoso Que solo Dios sabe Cuanto tiempo Me voy a tardar En editar ¿Saben por qué? Porque ustedes son Unos pinches codiciosos De mierda Ay No era aquí Bueno La torre del reloj Me hace sentido Que entre más suba Más voy contra el jefe ¿No? O mejores cosas hay No sé Tiene lógica Para mí eso Nunca he podido Matar esas dos Porquerías Wey Neta Nunca he podido Siempre se me pelan Los culeros Uy Este para acá 1400 A la verga Wey ¿No? Hola Adiós No vende nada Chido Bueno Entre más subas Mejor ¿No? En teoría Lo único que hay que hacer Es subir ¿Qué? 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 Vamos a subir Nos todavía más La brutalidad Órale Chicas Bye No mames Está bien chido La llama morada ¿No? Como que se ve más Roto El personaje Ok Bueno Ya no me pueden dar Algo más Que quieran La verdad es que Yo creo que Me vale madre esto No es que Tengo que bajar No me jodas Que subí hasta acá A lo pendejo Wey Efectivamente Me subió hasta acá A lo pendejo No había nada En el puto campanario ¿Cómo lo agarra Pazapanes Wey Le van a ver Más brutalidad Ok Es por acá arriba Por favor Ya dime Que esta es la salida Uy Apenitas Por favor Ya Denme el portal A ver Vamos a tomar Una por otra Primero Y ahora si Vamos a detenernos A preguntarnos Que haría Jesús No tiene pinta Que me haya olvidado De algo más A ver este Que pasa si es este TP Ah mira Ok Así era la continuación Que pendejo Sabía que había un TP Que no había agarrado Ven acá Ven acá Ahora la verga A ver ¿Qué me diste? Ah ya traigo Veinticinco celulotas Ay wey Ahora la chingada Depredador Para que nada más Consiga las llaves Una mamada Si no mames Como una Chinga tu madre Vamos a seguir Está bien chido Ese de escudo De que si bloqueas Un ataque Uh ¿Qué es esto? Veintiún celulas Venta la verga Soy rico Wey Ya por No No mames Que es una segunda fase Del mismo Ay del mismo nivel Y aquí está la famosa llave De De la torre del reloj Pero al chile No tengo No tengo ganas Wey Ya de De ir hasta allá A ver Grimorio No tengo ganas De ir otra vez Hasta el reloj Wey Y luego Y luego Aquí ya No hay nada Los cuerpos sumergidos No 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 hay nada más Una notita Una mamá De wing wish Mira aquí hay Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Es esta Uh Ya vamos a la verga Uh Sale el reloj A ver si ahora sí Ya vamos contra otro jefe Que estaría open La verdad Vamos a dejarnos el de vereno Escuchamos una cosa Pedazo de Hijo de Remilput Y la recalcada concha De tu remesa Ahora Ahora Hey Hey ¿Por qué tan agravio Su hijo de su puta madre? ¿Por qué tanto agravio? A ver Ven Ahora el hijo Ahora el hijo ¡Multiga! ¡Estoy loco! Vamos a acabar con él ¡Multa la mamá! ¡Multa la mamá! No mames Si lo maté A ti No hombre Soy la mamada Atrápalo Pega Mata Los sopapos Espero que me quedo Con el que tengo Vete a la verga ¡Nimo! No mames Ya quiero acabar el video Ya llevo 40 minutos Antes de esta mamada Y todavía tengo la vida extra Wey Todavía tengo la vida extra No mames ¿A qué horas me paran? Y aparenme el pito Hola ¡A su verga! A ver No mames Es que tengo que dejar Un poquito más tiempo El escudo Para que no me haga nada ¡Pero chinga tu madre! ¡Nimo! Pero ya me cuesta un huevo Bajarlos, ¿eh? A ver Me voy a poner De verdad ¡A la verga! ¡Qué rico se siente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Este mamado ¡Ah! ¡Ah! Ahora, güero A ver Hazte pa' acá, güero ¡Ah! ¡Su verga! ¿Se mueres? Sí se muere ¡Oh! Esto se ve que es lava, güey Es lava, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No te quiero entrar! ¡Ay! ¡Oye! 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 ¡Oigan! Me perdonan la vida ¡No quería entrar a tu mamada! Bueno ¡Oh! ¡A la boca! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué rico el bate, güey! ¡Qué rico el bate! ¡Oh! Abre la puerta del castillo Güey, no le No lo mato Está re duro esa madre Ey Nadie malinterprete eso, por favor Y aquí ya estoy llegando Me falta poco Por favor, alguien, avíseme Me van a subir ya más los puntos de vida, güey Chingue su madre Chingue su madre, estamos necesitados De afecto femenino Vamos a deternos de nuevo A estas mamadas A su verga Puro gordo Oh, fuck Ay, qué güey me va a matar Me va a tomar una puta Me va a tomar una puta No Bueno Recen por mí Este Ya No, güey Güey, ya párenme Ya párenme Que me estoy cogiendo a todos Ay, güey, qué pende Contré unos pinchos Bueno, esta es la tienda Yo creo Sí Mira, está en 6 Ay, 6, 7, 8 Está en 8 Y yo lo tengo Y yo lo tengo en 1 A ver, vamos a ver cuánto Ey Me 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 bajó mucho Su daño de ellos Me bajó demasiado El daño de ellos A ver el amuleto A ver Vamos a meternos a ir Aquí, ¿qué encontramos? Uy, de veneno, güey Casi la cago Oh Hola, carnal Me los dejo acertada, güey Me los dejo acertada, güey Güey, no mames Disfrutan tanto como yo Los putazos que les meto a los enemigos Bueno, para acá abajo Oh Damn, güey A ver ¿Y qué hay más acá? Porque es bloqueé 3 Uff Ingase tu madre, Nemu Aunque ya me convendría Comprar otro Otro arco, güey Pero, pues Sí Bueno, no puedo ir por ese arco Digo, no puedo ir por ese Amuleto Porque, pues, me voy a romper la madre Voy a ver Vamos a recargar pota Y vamos a la siguiente misión Mames, qué asco, güey Qué pendejo el que va a evitar eso Ja, 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 ja Voy a ser yo Ah, ya es contra jefe Uy, la falta de capón No, no, Nico Oye, ¿no vas a lanzar? Vamos a tomar una puta Ay, hijo de su puta madre Vente, muérete, muérete, muérete Ahí está Órale, órale, órale Vamos a tomar nuestra otra puta Eso Órale Cargarro, bloqueo Ah, es lo que aguanto, güey Tengo un vergo de defensa Vamos a tomarnos otra puta Eso Eso El escudo, el escudo Era lo que quería Espérame Uh Vamos a tomarnos un descanso Vaya Órale a la verga Aparte tengo para revivir No, mames No sé cómo lo maté Con puro veneno, güey No, pa Estoy On fire, güey Este, güey Ah Tenía que pegarle Hola Matar Ay, cómo me encanta Que me ahorquen, güey Ok Acabé el juego Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Miren Me pueden chupar bien la Si alguna de estas imágenes Te es conocida Despierta Despierta No es real No es real Si alguna de estas imágenes Te es conocida Despierta Despierta No es real No es real Si alguna de estas imágenes Te es conocida Despierta Despierta No es real No es real ¡Gracias!